La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informa que ha rescatado más de 64.000 plantas y 2.122 animales de 165 especies en el tramo 2 del Proyecto Tren Maya, que va de Escarcega a Calquini. Además, hay tres viveros para la conservación de la flora. Rusia advierte de una catástrofe global, Sucrania recibe armas de Occidente. El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Yachislav Bolodín, afirma que la respuesta a los ataques con armamento de Estados Unidos y la OTAN serán con equipo más potente. El equipo de los Tigres hace oficial la salida de Florian Tubán. El francés llegó como agente libre para la apertura 2021 y ahora deja la vacante al argentino Nicolás Ibáñez para debutar el siguiente fin de semana como felino ante el Atlético de San Luis. El mundo de la comedia mexicana está de luto. Muere el comediante Polo Polo a los 78 años. Leopoldo Roberto García Pelaes Benítez, nombre del cómico, padecía demencia vascular. Música